La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia contra la reelección inconstitucional de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del 2011, por presentarse como candidato en violación de las disposiciones de la Constitución Política de Nicaragua. El candidato opositor de esas elecciones, el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, presentó días antes de la jornada electoral la denuncia que la CIDH ha admitido siete años más tarde. La candidatura inconstitucional de Ortega fue impuesta por el fallo judicial que inhabilitó los dos candados constitucionales que prohibían la reelección continua y para un tercer período presidencial. Según la CIDH, la candidatura violó los derechos consagrados en los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana, y la decisión será incluida en el informe anual de la Asamblea General de las Organizaciones de los Estados Americanos. El director de la Policía y jefe de la represión, Francisco Díaz, inauguró este jueves las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, bautizadas como el Complejo Evaristo Vázquez Sánchez, ubicado en el barrio Memorial Sandino de Managua. Según el régimen de Ortega, el nuevo edificio de 3.520 metros cuadrados tuvo un costo de 183 millones de córdobas, mientras no han informado si inhabilitarán las celdas de torturas del Chipote, primera parada de los más de 700 presos políticos que mantiene la dictadura. La Policía Nacional allanó hoy las oficinas de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, mejor conocida como Red Local, una federación de organizaciones de la sociedad civil que aglutina a más de 20 organizaciones en 111 municipios del país. El coordinador de Red Local, Amaro Ruiz, denunció que la policía también mantuvo secuestrados a la administradora Reginela López y el contador Eduardo Maya, quienes durante varias horas permanecieron en la sede del Ministerio de Gobernación. Ruiz también denunció que los oficiales se llevaron documentación de la organización, la caja fuerte y un vehículo. La Red Local durante 25 años ha impulsado proyectos de desarrollo local, autonomía municipal, democracia, participación ciudadana y descentralización. Lamentamos que continúen con la persecución a las organizaciones de sociedad civil, alertamos a las demás organizaciones a reguardar, a las que no han sido intervenidas, a reguardar sus recursos, a reguardar sus documentos legales, a continuar en la lucha por una Nicaragua libre, justa, por la democracia en nuestro país, porque se acabe esta persecución tanto a personas como a organizaciones de sociedad civil. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, reveló que el 78% de las empresas turísticas nicaragüenses despidieron al menos el 50% de su plantilla durante el 2018. 62.400 personas fueron despedidas permanentemente, mientras que 18.000 negociaron un contrato más flexible con sus empleadores. Canatur indicó que el sector turístico ha perdido la marca que mostraba al país como un destino emergente en la región latinoamericana, a causa de la crisis política desatada por la represión de la dictadura. La situación política sigue influenciando la marca Nicaragua como destino turístico y si prevalece la crisis, el retroceso seguirá siendo mucho más severo. La líder del movimiento campesino, Francisca Ramírez, ha sido anunciada como merecedora del premio Homo homini 2018, otorgada por la organización internacional People in Need, por su lucha por los derechos humanos en Nicaragua. El premio reconoce la labor de defensores de los derechos humanos, la democracia y la resolución no violenta de los conflictos políticos. Ramírez se encuentra exiliada en Costa Rica desde agosto y recibirá su reconocimiento el próximo 6 de marzo en la ciudad de Praga, en República Checa. Considero que ese premio es para el pueblo de Nicaragua, para hombres y mujeres que están encarceladas, para madres y padres que no tienen sus hijos, para periodistas que hoy se encuentran en las cárceles, para periodistas que hoy están desplazados, como también nicaragüenses que estamos desplazados sufriendo hambre, frío, sufriendo fuera de nuestra patria, que no estamos en nuestras tierras. Quiero decirles que considero que el premio es por la lucha que hemos decidido hacer el pueblo de Nicaragua, por la lucha cívica y pacífica que decidimos emprender y que hoy estamos comprometidos a seguir luchando por Nicaragua para que Nicaragua sea libre. Y sabemos que solo el pueblo salva al pueblo y que no nos cansaremos hasta alcanzar justicia y que se vaya el dictador Ortega Murillo.